Hola chicos, de fenómenos de transporte, este es el segundo video de resolución de problemas de esta rica de fluidos. El problema uno dice así, se utiliza un manómetro de tubo en U relleno con agua para medir la presión de un tanque que contiene aire. El nivel de agua en el tubo en U, en el lado que se conecta con el tanque, es de 5 pies sobre la base del tanque. Y el nivel de agua en el otro lado del tubo en U, el que se abre a la atmósfera, es de 2 pies. Por la base, sobre la base. Determina la presión al interior del tanque, es decir, determina la presión manométrica. Y aquí vamos a hacer un dibujo. Yo no soy muy buena para hacer dibujitos, pero no me queda de otra en este momento. Ya, vamos a tener un tanque, imaginen que esto es un estanque. Y que por acá está la medición, o sea, la conexión al tubo manométrico. Y aquí hay un tubo en U. Ya, algo así. Y este tanque contiene aire y está tapado. Y dice, el nivel de agua del tubo en U, en el lado que se conecta con el tanque, es 5 pies sobre la base. Quizás lo dibujé muy chiquitito. Pero, el nivel del aire, vamos a colocar acá, serían 5 pies. Y el nivel de agua en el otro lado del tubo, es decir, por acá, es de 2 pies. Sí, el nivel del agua en el lado que se está, al lado del aire, es ahí. Y en este caso tenemos agua como fluido manométrico. ¿Sí? Bien, esa es la figura. Y vamos a hacer un pequeño zoom para identificar los puntos relevantes de este dibujo, que es aquí un punto A. Justo en el, donde está, aquí hacia la atmósfera. Este va a ser el punto B, que está justo en la interfase entre el aire y el fluido manométrico. Entonces, independiente de cuál sea el nivel al interior del aire, vamos a suponer que el peso en la columna manométrica, considerando que la densidad del agua es mil metros cúbicos y que la del aire es poco más de uno, vamos a asumir que es despreciable en comparación con la del otro. ¿Ya? Entonces, los cálculos que vamos a hacer van a tener que ver simplemente con esta diferencia de presión entre estos dos puntos. Y aquí ya anoté los datos para evitar problemas buscando la información más tarde. Bien, recuerden ustedes, y lo voy a escribir acá, que en estática de Fli es nuestra ecuación madre, por decirlo así, es P1 menos P2 es igual a un rojé por la altura en 2 menos la altura en 1. Entonces, vamos a hacer la diferencia de presión entre el punto B y el punto A es igual a rojé por HA menos HB. Y esto es porque en el fondo nos quieren pedir la presión al interior del tanque y sabemos que este PA es la presión atmosférica. Entonces, nos están pidiendo la presión manométrica, que es justamente la presión absoluta menos la presión atmosférica. Por eso estamos haciendo en este orden. Bien, aquí me está molestando un poco esta información. Vamos a borrar acá esta parte que dice datos para tener más espacio para trabajar. Y entonces, el rojé del agua es 62. Ay, que me quedó feo eso. Entonces, esta diferencia de presión B menos PA es igual al rojé del agua, que es 62,43 libra masa partido en pie cúbico. Sabemos que G es, en el sistema inglés, 32,174 pies partido en segundo cuadrado y el HA menos el HB sería menos 3 pies. El HA, que es el HA, menos el HB, que es 5 pies. 2 menos 5 es menos 3. Entonces hacemos este cálculo y nos queda 62.43 por 32.174 y por menos 3 y me queda 6025,9. Y cuáles son las unidades de esto. Si se fijan, este pie con este pie se van con dos de los pies, entonces nos queda un pie abajo y nos queda libre más a partir de un pie segundo cuadrado. Bien. Entonces esto es libre más a partir de un pie por segundo cuadrado. Y claramente esta no es una unidad directa de presión, por lo tanto vamos a ocupar esta conversión o este, el G, ¿cierto? Esto es el que vimos en la clase de unidades, que es el que nos sirve para hacer cambios de unidades en este tipo de situaciones. Vamos a copiar toda la información relevante para tener más espacio. Entonces el Pb menos el Pa es igual a 6025,9 libramasa partido en pie por segundo cuadrado. Y yo solo quiero pasar a libramasa, que equivale a 32,174 libramasa por pie partido en segundo cuadrado. Bien. Y con esto se nos va la libramasa, nos queda la libramasa, si se fijan nos queda pie al cuadrado abajo y se va al segundo cuadrado. Entonces tenemos que hacer un nuevo cambio de unidades, porque lo que nosotros vamos a querer es que abajo nos queden pulgadas cuadradas. Y sabemos que la conversión entre pie y pulgada es un pie equivalente a 12 pulgadas, pero como son un pie al cuadrado, tenemos que elevar eso al cuadrado. Bien. Hagamos el cálculo nuevamente. Y con eso se nos van, perdón, los pies cuadrados. Y nos queda 6025,9 dividido en 32,174 y dividido en 144. Y entonces Pb menos Pa es igual a, y recordemos que este era un valor negativo, menos 1,3 libramasa por pie partido en pulgadas cuadradas. Y ese debería ser el resultado.